Bien, el siguiente sería el señor Raúl Hernández Mejía, director administrativo. Mr. Raúl Vélez Rivemar Valle, coordinator in charge of tutoring and services. Now we will call our public relations director, Mrs. Dora Isabel Torres Valdés, to the microphone. She has now some special words for you regarding this special occasion. Ok, bien, pues primero que nada darles la cordial bienvenida el día de hoy a este evento tan importante para la compañía y también para todos ustedes. Me permití escribir algunas palabras que definitivamente quería que nuestros graduados el día de hoy se llevaran. México hoy en día necesita más gente preparada y competitiva, que pueda asegurar un mejor futuro para nuestros hijos y para nuestro país. Es por ello que es un gusto para la compañía Chess y los departamentos que la conformamos, relaciones públicas, administración y servicio. El día de hoy concluir el sueño que iniciamos en conjunto con nuestros graduados. Agradecemos la confianza depositada en nuestra empresa, que ha sido fundada, totalmente orientada a la creación de alternativas para el crecimiento del ser humano en el ámbito académico, cultural, profesional y social, con un enfoque de servicio y beneficio a la sociedad. Es por eso que el día de hoy se convierte en una fecha especial para todos nosotros, pues hoy concluyen un esfuerzo conjunto que inició hace un año en donde el compromiso, la disciplina y la constancia jugaron un papel sumamente importante. Quiero extender una felicitación a nombre de nuestro presidente corporativo, el licenciado Antonio Valero Aponte y de nuestra vicepresidenta, la licenciada Ivette Villazana, por haber depositado en nuestra compañía su confianza y la misión de entregar a la sociedad a personas competitivas para un mundo que así lo exige. Estamos seguros que el día de hoy comienza una etapa de crecimiento y un mundo de oportunidades se abre para todos ustedes. Muchísimas felicidades. Thank you. Next with you, we'll have our administrative, directors, speak special words. Enseguida el uso de la palabra para nuestro director administrativo, el señor Hernández Mejía, quien también tiene un mensaje especial para todos ustedes. A la meta que nos fijamos, ¿cierto? Que es el por fin dominar el idioma inglés, que es una herramienta muy importante hoy en día. Perdón, no tenía yo unas palabras elaboradas para esta ocasión, pero bueno, con todo corazón les doy una más cordial felicitación por haber cumplido con nuestro programa. Muchas gracias. Thank you very much. Now, Mr. Raúl Vélez de Maracuaje, our tutoring and service commissioner, will deliver us some final thoughts. Good morning. I got to express my total gratitude to all of you for being part of this meaningful and unforgettable event. Achievement is built on effort, and consistent, purposeful effort will reliably bring the results anyone seeks. This special event is precisely a demonstration of what passion to commitment can achieve. Todo lo que se construye en base al esfuerzo, así que es nuestro esfuerzo consistente y propositivo, seguramente habrá de arrojar los resultados buscados por cualquiera. But there's also great power in actions that are repeated again and again. Anyway, time will magnify whatever you do, and these talks, when we refer to our users that are about to get their constances. They have moved ahead with steady, persistent efforts, knowing also that committing mistakes has been a necessary way to lead to learning and improvements. Ellos han avanzado mediante esfuerzos persistentes y estables, pero también sabiendo que cometer errores es una condición necesaria para avanzar cualquier aprendizaje. Through the minutes and the hours, and through the days and the months, there's so much they have already done. Their camino about, they have made it this far. They have done much to get where they are. Now, those skills of achievement will take them wherever they wish to go. Final words, life has its daunting challenges. But you also need to realize that your today's accomplishment, it's also the strongest demonstration that you absolutely have the character and the courage to face each one of them. So, keep your eyes and your mind open. Again, be clear and authentic about your purposes and get ready to start noticing the hidden treasures that are awaiting for you through your English language tool. Thanks and congratulations to all of you. Así que mantengan sus ojos y su mente abierta. Sean claros y auténticos. Respeten sus propósitos y prepárense para empezar a descubrir los tesoros ocultos que les están esperando a través de esa fabulosa herramienta llamada en inglés. Gracias y felicidades a todos. Gracias.